A veces en la farmacia hay personas que me vienen a pedir un caramelo de própolis y me dicen que les dé el más barato. El própolis es una resina que usan las abejas para sellar y proteger la colmena. Es antifúgico y antibacteriano natural, es decir, que lo que hace es evitar que la colmena se pueda contaminar con bacterias y hongos que podría ser fatal para las propias abejas. ¿Qué es otro de pues? Pues que como es muy caro y con poca cantidad cumple las regulaciones del etiquetado en España, pues hay que tener cuidado porque no todos los productos de própolis, y lo mismo con otras plantas, son productos que hagan el mismo efecto. Para que lo haga, la concentración y el principio activo en lo que es rico es muy importante. Y como decían cuando yo era pequeña, pues que nadie da duros a pesetas. Así que si es un própolis muy barato, pues sospecha, en complementos nutricionales el control no está hecho por la Agencia Española del Medicamento, sino que está considerado como alimentación y puede pasar eso, que haya un microgramo o nada de polen y te digan que va a hacer el efecto como antibacteriano y antifúgico. Que no te tomen por tonto cuando necesites própolis o cualquier planta, busca productos en los que está especificada la cantidad y si tienes duda, consulta con tu farmacéutico de confianza.